¡Ole! Ahorita me regalaron uno y lo desprecié Un tamal, valga, mira... Oye, no va a tirar nadie Desprecian los tamales tácticos ¿Viste esto de qué sería? Ah, pues sí Mira, tácticamente para que fueras al baño De ahí, ¿qué? Sí, pica mucho, mira, estoy llorando Sí, yo no Sí, pican mucho ¿Como los mosquitos? Mucho pican estos Sí ¡Ay! ¡Pican, pican los mosquitos! Vale, amigos, para que lo mencione ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Pican, pican los mosquitos! ¡Soldado enemigo cayendo o algo así decirlo! Él me dijo ¿Qué dijiste? Pues, ¿qué dijiste? Estás llorando Estoy bien chillón ¡Ah! ¡Picanos! ¡No! ¡Las! cósmicas 5 de 5 un fusil marcado lejos pues una striker de 5 no a cagar una una ruido ahí tienes uno donde abajo donde se marcó la striker esa ahí hay dos de que lado y si peleas contra él va a traerle una striker dorada burritos de fideo pero que lo que yo no entiendo como hay gente que hace sopa de frijol hay otros que hacen sopa de caraco ah pero la striker ya esta hecha cuando hacen los frijoles uab enemigo arriba compañero volvió a la batalla buen trabajo tu pelotón llego a la zona segura hay otros que comen maruchan creyendo que son coreanos ahhh vamos a combinar rame ya se va yo digo que la rame no me hace tanto dolor de estomago como la maruchan no me hace tanto dolor de estomago como la maruchan no me hace tanto dolor de estomago como la maruchan no me hace tanto dolor de estomago como la maruchan ya se ve vamos las armas armas quiero una tienda ahí me voy ah lo pateco aquí enfrente las armas a ver d Y Oye ¿Me sube uno? ¿Dónde estás? ¿Quién sigue? ¿Dónde me dispararon? ¿Nosigüía tuyo? Casi, casi ¿Ven ti, Rájula? De enfrente me disparan ¿Qué es eso? Pues es que de enfrente me disparan Ahí están todavía Ahí están dos Ahí te van, te van, te van Te van, te van, te van Te van, te van, te van Te van, te van Me aventaron acá con los cabellos tácticos ¿Lejos no? Sí Ah, no, están muertos Cuatro, tres, dos, uno, ya Ok, me va a bajar Ah, me disparan, me disparan, me disparan Ah, no puede ser Ay, ay, pero si ya había caído Ah, qué asco Vengo a salvarte ¿Cómo vas a salvar si ya está muerto? No, a ti, no, güey A otro cabello táctico 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 ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? No sé ¿Vamos a dejar más? Sí Viene, 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 viene No, no, no ¿Ya? esta partida esta bien fea no? ah si es que ve ese hueco con agopoños todo lasqueado me estaba mejor jugando ya se va a donde vas a caer o que? a las armas de nuevo ahi vienen rapido rapido eso porque hacen eso? cerdos ya se marcando enemigo marcando enemigo que? que? tu compañero cerra despliega bien hecho volviste a tu posición ya no las armas ya no ah porque no mas estan ahi campeon ah neto caray tambien aqui me estan disparando que huevada que quiere hijo? liquidacion activa se redujeron los costos en la estacion de suministros coloco claymore ay me asustaste que eso? ahi dejalo ahi dejalo no me lo vas a comer porque estoy jugando El resurgimiento terminará, si valga la pena. Os anda el emeritus de escudo. ¿Dónde le dispararon? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde te dieron, vato? De allá. Ahí se lo marqué, ven. Resiste colega. Bueno, vamos a seguir reviviendo, gente. No puede. No puedo jugar con estas armas. Yo voy para abajo, yo voy para abajo. Todo el pelotón está en la zona segura. Yo no puedo jugar con estas armas. Qué fastidio. Me asenta para que me corten el cabello. Qué aburrido, jugando estas armas. Ni emociona, ni nada. Enemigo entrando en el área. Ni emociona. Qué bomba, toma. Qué es esto, qué es esto. Qué chava fea. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Bajeo uno, bajeo uno. Ahí está el otro, ahí está el otro. Eso, 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 eso. Reviveme, reviveme. Baje el otro. Arrastremos. Como no sonaremos bajo el agua. Para evitar los escaleros. Me está aquí el portero. Escaneo enemigo activo. El enemigo nos descubrió. Habrá contacto. Ah, ups. Ah, yo no sabía eso. Objetivos localizados. Un poco. Es un poco. Ahora no me diste a mí. No hay días en la mano de salud. Escaneo enemigo desactivado. Nos perdieron de vista. ¿Dónde o qué? Ahí viene el gas ¿Pasó gano? ¿Por qué me empujas hacia el mueble? Andando a la zona segura Aquí había balas, ¿pero dónde? ¿Dónde? Ah, están abajo, están abajo Están abajo, están abajo Aquí va un vato ¿Te caíste, bebé? ¿Te caíste? ¿Otra vez? Hay que tener cuidado, bebé Lo maté, lo maté Lo maté ¿Qué? Lo mataron arriba ¿Qué? ¿Eso lo acabó? A ver si no lo volví a abordar Pues ya me mataron Ay, me asustaste Es Iván ¿Por qué voy a matar a Iván? ¿Qué pasa conmigo? Entre los mejores 25, excelente ¿Es tú, amigo? Ajá ¿Cuál es tu amigo? Iván Iván ¿Este ayuda? Ajá Pues no tanto Pero sí Pero sí Pero sí Y ahí va a revivir ¿Qué tal lo revivir? Más para eso Pero de que me ayude, ayude, ayude aquí ¡Tú, vaya arriba! ¿Tú, vaya arriba? Sí, mi amor ¡Ahí se un rebate un poco! ¡Ahí, aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡No! Descansa, está aproximando Hay una casita, estaba Pero ve la tienda, ve la tienda ¿Otra tienda, güey? Ahí, ahí atrás, ahí izquierda, ahí abajo, atrás de esa pared, ahí está uno No, atrás de, atrás de mí Fue el de atrás, el que te mató Fue el de atrás, güey Me mató, güey Ahí estaba agachado, atrás de mí, güey No, 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 ya valió, ya valió, se va No le dan, ¿para qué le das hasta el cartel? Le dio un remate de un güey ahí arriba Qué bueno, qué bueno Mira, ahí se han matado Pues sí, pero no soy yo, mi amor Ya no han matado ¿El otro está escondido o qué? Ahí viene el gato ¿Ya lo mataron? Sí ¿A dónde? ¿Por qué vas para allá? ¿Estoy muerto? Ah, sí, revive, revive, revive Sí, bebé Ya reviví ¡Ay, los más mancos! No Soy yo, bebé ¿Por qué revivinaron los más mancos? ¿Me entiendo o qué? Aguas 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 No, tío Ya lo mataron Sí, ya Yo, era yo Era yo Entramos en el canal Sí, bebé Sí, bebé PID Aguas No, no Lo mataron Gracias.